Muy buenas noches a la gente de Chabarría, al señor Intendente, al amigo Roberto por invitarnos al Festival del Canto y la Danza 33. Así que estamos muy felices y contentos por esta invitación a actuación virtual de los cuñados desde Mercedes Corrientes. Saludamos a todos y arrancamos así en nuestra sesión musical. Gracias. ¡Vamos Chabarría! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la familia chamamesera! Saludamos a todos los amigos desde aquí. ¡Ay no más! Los cuñados, cuñados, cuñados. ¡En la noche! ¡Vamos Chabarría! ¡Vamos Chabarría! Muy cerquita de Mercedes, a tu santuario llegué, una ofrenda dejé con lágrimas en los ojos. Lauchito Gil, milagroso, su tradición de corrientes, que por justicia eres valiente, tu vida un día truncaron. Pero jamás apagaron la esperanza de tu gente, que confesos muy creyentes que cada ocho de enero son perdientes, promeseros y agradecidos por siempre. ¡Vamos Chabarría! ¡Vamos Chabarría! ¡Vamos Chabarría! ¡Vamos Chabarría! ¡Vamos Chabarría! ¡Voy a los zapateadores! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la fiesta! ¡Que los zapateen en casa! ¡Sí! ¡Ay no más! ¡Hay que prenderse nomás! ¡Uh! ¡Para nuestro amigo Maxi de Mercedes! Me cansé de andar durmiendo separado Esta noche te gateo, vida mía Y te pido, por favor, no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por ciertas partes Tengo ganas de volver atrás el tiempo De mostrarte que aunque pasen muchos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos los momentos que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbraba con pasión nuestro cariño Para el amigo Dani Gómez Para el amigo Coco Chote Es parte de la viuda Pensé que era de parte de la otra Cuñado, cuñado, cuñados Y como sea ¡Opa! Y que sí Y que sí Y que sí Para los chicos Las cámaras ¡Arriba nomás! ¡Otra bendita! ¡Continua! Seguimos enganchando Seguimos enganchando ¡Ey, quito los cuñados! ¡Vamos, chavarría! ¡Vamos, chavarría! ¡Arriba los colosones! ¡Dice así nomás! Y como dice Servime una copa, mozo De un vaso grande Quiero mamarme Para olvidarme Esta china que se me ha ido A Buenos Aires Y era una hermosa piba De su ojos grandes Y puro detalle Aunque era una hermosa piba Nunca en mi vida He visto a nadie El huerfanito Para todos los amigos ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ata, ta, ta! Y como dice Que malas son las mujeres Que dejan de ir A criar los guajos ¡Qué malas! Que malas son las mujeres Te deja el rico Pa' que lo haces Sobre la mesa Un papel escrito Y medio detalle ¡Ay, corazón! Aquí yo te dejo El chico mejor Y con otro A Buenos Aires Y que se vaya Y que se vaya nomás ¿Qué le vamos a hacer? Se fue con callo Para Buenos Aires ¡Ay, ay, ay! Y esto dice No llores No llores, hijo querido Que no quedaste Con un cobro No llores, no llores hijo querido, te llamo y pronto vendrá otra madre A la vuelta de mi trabajo con ansias locas de tomar mate Encontré, encontré rancho vacío, toda mi ropa tirado al café Y así nomás la cosa, por ahí te revolegan, te revolegan tu ropa Y como dice, mandé ese cuatro piecita, la cuatro piecita la hizo oscura Y nomás, no puedo vivir solito sin la luz de tu hermosura Y así nomás, no me mate con cuchillo porque esa muerte es muy lastimosa Mátame corazón, mátame con un besito de tu boca, cariño Arriba chavarriera Hace calor, hace calor Vamos Roberto, vamos Roberto, hay que prendérselo más Bueno que gallejito Muchas gracias a los cuñados, señores y señores Como siempre agradeciéndole a la gente de Chavarría Por esta invitación al señor Roberto y toda la comitiva Los cuñados de Mercedes Corrientes Saludando por supuesto a nuestro intendente de Mercedes Al señor Diego Caran, muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Así que los cuñados, vamos a continuar con más música Para que sigan disfrutando, cantándole al amor, cantándole a la vida Esto suena así para los enamorados Vámonos Mi corazón Quedó destrozado, quedó destrozado Quedó abandonado desde aquella noche que dijiste adiós Y tú que decías que a mí me querías Pero no podías concretar lo nuestro por el que dirás Destrozaste mi alma Destrozaste mi alma Mi corazón, mi vida Y a pesar de eso no puedo olvidarte Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Y me quedé solo Y me quedé solo Tristemente solo Y quise matarme Pero fui un cobarde Pero fui un cobarde Y no lo logré Y ahora estoy bien Y ahora estoy bien muerto Pero muerto Pero muerto en vida Y aunque más lo intento Ni después de muerto Ni después de muerto Te podré olvidar Seguimos, seguimos, seguimos Canciones románticas Cuando tú me quieras Se irán los dolores Renacerán flores en mi corazón Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Feliz y contento Lanzaré a los vientos Mi dulce canción Notas de alegría Palabras dichosas De color de rosas Ya se adornarán En mi melodía Se oirá alegremente En voces ardientes En voces ardientes Que la entonarán Cuando tú me quieras Morirán las coitas La dicha infinita En mi reina ya Serás compañera De todos mis días De inmensa alegría Tu me embriagarás ¡Oh! Seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue ¡Siguieron! ¡Oh! 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 Me ha Andy... Para aprendernos y no desprendernos ¡Oh! ¡Oh! ¡ mantenerse, co-edrer! ¡Oh! 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 El amigo Carlitos, el amigo Walter, vamos Walter ¡Otra huella! Ahí estamos chicos, ¡sí va! Para la gente de Joffre, saludamos Gente de Nueve Julio, San Roque, Mantilla ¡Venga! Para la gente de Joya, ¡vamos Joya! ¡Sí va! ¡Esto sigue! Y seguimos poniendo el ritmo nuevo La música, la música de los cuñados, cuñados, cuñados ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven la voz! ¡Me baile Maxi! ¡Venla! Y como dices Corazón, corazón, ¿dónde vas? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Te hace falta el taqui, 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 taqui Que me das, corazoncito querendo Te hace falta el taqui, 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 taqui Que me das, corazoncito querendo Que me das, corazoncito querendo Que me das, corazoncito querendo Te hace falta el taqui, 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 taqui Que me das, corazoncito querendo Vamos Dani, vamos Dani Continua, sí, 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 sí Para nuestro amigo Cococho, el maldillero Para el amigo Maxi Ranz No gusta un yogur ¡Buenos días! ¡Buenos días! En distintas radios también Saludos para los amigos operadores, locutores de por allá de la zona Vamos a continuar dejando nuestro show musical en esta noche Desde Mercedes Corrientes Suena, así no ¡Buenos días! Para aprenderse y no desprenderse ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Continuamos Y este Vamos Carlitos Más dame si no te sirvo Te dejo No hace falta Que me mientas Si hace rato Me di cuenta Que ya no me quieres Más Si tu amor Se ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me quieres Olvidar Yo te quise De mil modos Y aunque siempre Te di todo No logré Hacerte feliz Y hoy que triste Ya me alejo Con el alma dolorida Me despide tu desprecio Que solo me hace sufrir Dame mi ropa Dame mi ropa Y me voy Si a tu lado No te sigo Ya se ha muerto Nuestro lío Tu falsía Lo mató Dame mi ropa Y me voy Para que seguir sufriendo Tal vez al pasar el tiempo Logre Logre borrarte De mi amor Bueno Esto que sigue De mi amor Sua merced Corazón Chamamecero Hacia un pago Payobreño Por su área de pasar Allí podrás admirar Piedra de la carrozada De la famosa Itapujú Ojo Ese tiempo Allá en Leñú De Hacienda Escarablanca Yo supe lucir Mi estampa Tropejando Hacia Cruzú Ojo Mi vida Por Iajú De otros pagos Me llevó Pero nunca Olvido yo Ojo Solar Y roja Y gu Ojo Eso no vale Eso no vale Con este temita Saludamos A Carlos Sotelo Tengo mi huayna Que es muy celosa Y me amenaza Con el pui bolsa La mía ni te cuento Me dice Ojo No me traiciones Porque te engaño Con otro hombre Ojo Ojo Por ojo Guampa Por guampa Ella me aplica Esta ley ahora Yo por las dudas Ando prevenido Le tengo miedo A esta nueva moda Esto dice Ojo Por ojo Guampa Por guampa Guardate amigo Si es que te pasa No vaya a ser Que por calavera Venga otro burro A comer tu chacra Vamos Carlos Ojo Por ojo Guampa Por guampa Yo no me arriesgo A que un día me pasen Le tengo miedo A estos ratos bravos Cuando dejas Voy sola en tu carnet Zapateale Cayo Ramírez Como será Música Vamos, vamos que se termina Saludito a la gente de Zavarría que lo disfruten de nuestro musical Al señor Intendente Roberto muchas gracias De nombre de los cuyados Música ¡Wow! ¡No vamos! ¡Gracias Zavarría! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias, papá.